Con 78 votos a favor, 10 abstenciones y 3 en contra, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la reforma a la Ley 331, Ley Electoral para las Elecciones Municipales, en el mes de noviembre. Dentro de los cambios están que se reduce el tiempo de campaña, se amplía de 400 a 600 el número de electores de las juntas receptoras de votos, entre otros cambios. Agilizar la conformación de los consejos electorales departamentales y regionales. Dos, adecuar la redacción referida para la presentación de eternas propuestas por los partidos políticos para la conformación de los consejos electorales municipales. Tres, agilizar administrativamente el funcionamiento de las juntas receptoras de votos durante el proceso electoral. Cuatro, mejorar la redacción sobre el plazo para impugnar la lista de candidatos y candidatas una vez publicadas por el Consejo Supremo Electoral. Cinco, simplificar el periodo de duración de la campaña electoral acorde a la estrategia que sigue cada partido político que participa en los procesos electorales. Seis, garantizar que el 2 de noviembre del año en que correspondan las elecciones no se realice campaña electoral y se respete la tradición del Día de los Fieles Difuntos. Siete, mejorar la disposición referida a la impregnación con tinta indeleble posterior al ejercicio del voto. Vemos que los 20 días son adecuados de campaña y esto también va a colaborar a campañas más ágiles a que dediquemos fuerte tiempo a seguir combatiendo la pobreza y la extrema pobreza en Nicaragua. Viene a mejorar significativamente las reglas del juego electoral en este país. Por lo tanto, el Frente Sandinista de Liberación Nacional tiene que votar de manera positiva. Por su parte, la bancada del PLC no apoyó dicha reforma, ya que hay algunos aspectos en los que no están de acuerdo, agregó el diputado de dicha bancada, Walter Espinosa. No estamos de acuerdo en el tiempo. En el tiempo de que un candidato, hoy esta vez 153 candidatos que van a correr en los diferentes municipios de Nicaragua, de los diferentes departamentos y regiones de nuestro país, no es correcto que en 20 días ellos hagan un proceso de campaña para poder lograr recorrer todas las comunidades de tu propio municipio. No vemos correcto sabiendo que un alcalde y un vicealcalde que fueron en fórmula, fueron electos con la misma cantidad de votos para ambos. Y es incoherente que hoy el Consejo Municipal, en ausencia definitiva de un alcalde, por equio y emotivo no esté el alcalde que fue electo al frente de la alcaldía, no es correcto que el Consejo Municipal venga y elija entre ellos quién va a asumir la alcaldía. Noticias 12, Darlene Tellez.